Mientras descargan todos y cada uno de los 10 gigas de beta de Battlefield Hardline, qué mejor que reunirnos aquí en Zona Red News, en el canal de YouTube de Zona Red. Soy Sosa y Llosa, vamos a hablar de noticias de videojuegos, o eso creo, arrancamos. ¿Qué sería de nosotros sin el salseo? ¿Qué sería de nosotros sin la salsa de tomate regando todos y cada uno de los días el mundo del videojuego? En esta ocasión tenemos que mirar frente a frente a PlayStation, tenemos que mirar frente a frente a Sony, y es que la compañía vende o vendió su facción online. Sony Online deja de ser parte de Sony y pasa a formar parte de una empresa completamente independiente de la firma nipona. Hasta aquí más o menos digamos que es normal, juegos como DC Universe Online, como Planet Shite, como Evercast, serían los nombres principales, H1Z1, de esta firma, de Sony Online. Hasta aquí más o menos las cosas van bien, porque si echamos la vista atrás, hace unos meses, quizá un año, Sony cerraba mogollón de juegos. O sea, esta facción ya daba problemas económicos hace bastante tiempo, porque llegó un día que dijeron vamos a cerrar de todo, y se decidieron de un montón de servidores de juegos que llevaban bastante tiempo abiertos. El salseo, la salsa de tomate, llega por parte del nuevo presidente, de la nueva persona a cargo de esta compañía, que sentenciada en Twitter, en la búsqueda incesante por el titular, ojo, que lo ha conseguido, estoy deseando lanzar juegos en Xbox One. Y eso, eso siempre es algo que levanta el morbo, que levanta el comentario en la red social, y que tiene un hueco aquí en Zona Red New. Nos vamos al Taipei Show, la feria de videojuegos tenía lugar estos días, y en la presentación de PlayStation Metal Gear tenía un lugar. Sabéis que si no hablo de Metal Gear me empiezan a salir por aquí arrojaces y sarpullidos. En esta ocasión vamos a hablar del 2. El 2 que estáis viendo proyectado, el 2 de la discordia, el 2 que ha dado de hablar este fin de semana, y es que parece bastante claro que este 2 podría ser, llamadme loco, un teaser de la segunda parte de Metal Gear Rising Revenge. Sin embargo, no es así, al menos eso parece, y es que Imaizumi, productor de Metal Gear Rising, ha dicho por activa y por pasiva que no sabe nada de ese 2, que no tiene ninguna constancia, y que eso será algo de la presentación de Sonic, que él no tiene nada que ver con él. Así que nuestro gozo en un pozo, y habrá que seguir esperando. Boom, rompamos la cuarta pared, hablemos de YouTube, en YouTube, hablemos de la creación de contenido de videojuegos Nintendo, y Nintendo, la gran N, está preparando, ya lo tiene, ya lo tiene ahí, ya está implantándose creo, un programa para creadores, según el cual se reparten los ingresos de los vídeos de juegos Nintendo, entre el creador del vídeo y la propia gran N. PewDiePie se ha enfadado, ha salido a la palestra, ha lanzado una especie de carta abierta, y el creador de contenido de videojuego es más importante del mundo, con 30 millones de suscriptores, está mosca, está mosca, y asume dos cosas, ¿no? Asume lo primero, que el videojuego al que juega cualquier creador, lógicamente, es propiedad de la compañía que lo desarrolla, yo creo que eso no le cabe duda a nadie, por lo tanto, si esa compañía no quiere ver su juego en YouTube, está en su derecho, yo a eso estoy de acuerdo, si no quieren que el juego esté en YouTube, pues es suyo, ¿no? Eso no hay ninguna clase, yo creo que de inconveniente. Y por otro lado, también asume que esto sería una cosa bastante irracional, ya que YouTube da visibilidad a videojuegos, y esto pasó hace poco con Skate, hace poco PewDiePie lanzaba unos vídeos de Skate, un juego bastante antiguo, no recuerdo qué entrega sería, supongo que la última, y es un juego que salió hace bastante, con lo cual sus ventas ya son residuales. Sin embargo, comentaban los creadores que a raíz de que el PewDiePie jugase y hiciese el Gamba tirándose en los Skate Park con su patinete, pues había habido un pico increíble en ventas. Y esto yo creo que es un ejemplo aislado y muy claro de cómo YouTube da visibilidad a los videojuegos. Por lo tanto, tratar de limitar estos cauces, más allá de que sea una putada o no para quien crea contenido en vídeo, yo creo que es algo que juega en contra del propio videojuego, ¿no? Ahora mismo un juego muy jugado en YouTube es Captain Toad, y yo creo que este título, si no tuviese la visibilidad que le da YouTube, pues no sería tan popular y no sería tan conocido como está siendo ahora, que se llegó a agotar por completo en muchísimos establecimientos. Y después de ponernos serios hablando de YouTube en YouTube, que parece un trabalenguas, vamos a hablar de Fangs y vamos a hablar de Resident Evil 2, y es que han recreado Resident Evil 2 con el Unreal Engine y la pinta, como la estáis viendo, es realmente increíble. Y os planteo una pregunta, ¿qué juego os gustaría ver remaqueado? Pero no hablo de un remake HD típico y tópico, sino un remake de verdad, como lo que puede ser el Resident Evil de PlayStation 1 y Saturn y PC, con lo que es el Resident Evil HD que tenemos ahora mismo en las tiendas. Es un remake completo, un remake increíble. ¿Qué juego clásico os gustaría ver con un lavado de cara integral? A mí, yo creo que la respuesta está en este vídeo y me gustaría muchísimo ver Resident Evil 2. Esto es el canal de YouTube de Zona Red, yo soy Sosa y yo soy Sosa, esto es Zona Red News, nos vemos, suscríbanse, comenten, adiós. ¡Gracias!